Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. El Evangelio diario por semanario. Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no le hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Hoy celebramos la misa por los laicos. La parábola de los trabajadores contratados por el día, y que sería mejor titular, como la del amo generoso, nos enseña que Dios puede llamar a cualquier hora de la vida. Ella, además, nos coloca frente al indescifrable misterio de la retribución divina. El Padre va en busca de todos y da siempre la bienvenida a quien encuentra, sin hacer distinciones de edad, de carácter o de condición social. Su llamada es una invitación a trabajar desinteresadamente por el reino, imitando de esta forma su ilimitada generosidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDM.